reglas de la resta, vamos a entrar a trabajar esto entonces vamos a aprender las reglas de la resta, entonces para esto, así como habíamos hecho en el tablero anterior, que habíamos hecho por acá un jueguito de reglas, vamos a hacer el mismo jueguito de reglas, pero para ¿quién? vamos a hacer nuestro mismo juego de reglas para números en binario entonces bien en nuestro mismo jueguito en este caso van a ser para todo lo que es temas binarios, cero menos cero creo que es la más fácil, ¿cierto? cero menos cero pues sería la más fácil, cero menos cero nos va a dar cero entonces entramos a trabajar uno menos cero uno menos cero, esa sí es facilita, uno menos cero ¿cuánto les da? uno menos cero ¿cuánto harían? y viene a trabajarse otra que también es fácil, uno menos uno, uno menos uno ¿cuánto nos da? uno menos uno nos da cero entonces hasta ahí nos vamos a aprender tres, que son los facilitos tan solo nos vamos a aprender tres y les voy a dejar ya, entonces cero menos cero estas se aprenden rapidita esta sí no tiene demora ¿listo? cero o sea no es demora, esto es de lulo es facilito esto cero menos cero nos da cero ahora uno menos cero pues también es facilita nos da uno, entonces esto no es difícil en la resta ahora uno menos uno ¿cuánto va a dar? uno menos uno nos da cero pero cero menos uno ¿cuánto nos da? voy a entrar a explicar esta acá le voy a hacer como una flechita y los voy a trabajar de forma no horizontal sino los voy a trabajar de forma vertical y vamos a hacer nuestra resta de este ejemplo para hacer cero menos uno este cero tiene que pedir prestado tiene que pedir prestado en la suma nosotros llevábamos un carry si llevábamos uno más uno nos daba cero y llevábamos uno aquí este se pide prestado el que voy a colocar de color rojito está esta la ha prestado lo que se pide prestado entonces el pide pide prestado el pide un préstamo ¿de cuánto? de uno entonces pide prestado uno y ahí sí ya la puedo hacer entonces ya la podría decir diez menos uno nos va a dar ¿cuánto? uno y acuérdense que llevan uno prestado que llevamos uno prestado ¿bien? entonces esta se queda acá como mejor más explicadita así cero menos uno da uno y llevan uno prestado y llevamos uno prestado vámonos con dos números entonces veamos vámonos con este ejercicio a ver veamos por ejemplo acá tenemos este vamos a restarle un uno vamos a restarle este y vamos a agrandar el número ¿sí? entonces vamos a agrandar este número hagámoslo para hacer ya con dos números y vamos a hacer una resta vamos a hacer una resta la resta hagámosla como más grandecito control Z este y acá control C y peguémoslo por acá el número voy a hacer voy a hacer ¿qué? voy a hacer por ejemplo diez uno cero menos ¿cuánto? menos cero uno ¿vale? entonces si notan es como el número anterior ¿sí? pero acá le agregué un uno y acá le agregué un cero ¿vale? y vamos a hacer entonces la misma metodología pido prestado tengo que pedir prestado este tiene que pedir prestado ¿cuánto? tiene que pedir prestado el uno que venía por acá este este tiene que pedirlo prestado entonces cero menos uno lleva necesita hacer un préstamo de diez y ahí sí ya puedo hacer que diez menos uno me da uno entonces diez menos uno me da uno pero este acá lleva con un préstamo de uno acá lleva un préstamo de uno hasta ahí vamos bien listo hasta ahí vamos bien y vamos a complicar esto entonces un poquito acá viene este uno acá se coloca este uno y ahí sí ya lo restan lo que habían prestado uno menos uno da ¿cuánto? cero entonces acá llevo un cero uno menos uno me da cero y después cero menos cero me da cero ¿listo? acá presten atención a este jueguito el préstamo el préstamo entonces le piden prestado a cada uno y el que llegue a restar no queda abajo tiene que subirlo tiene que subirlo para que les quede bien y ahí sí uno menos uno nos da este cero y después restan el siguiente el de abajo donde el el número de arriba va a ser mayor siempre y el número de abajo va a ser siempre menor es la explicación que por ahora viene por ahora voy a trabajar este mayor o sea que esto siempre va a dar mayor a qué va a ser mayor a cero el número que les voy a dar acá siempre va a ser mayor que cero esto cuando el número es menor que cero todavía no lo voy a trabajar bien entonces todavía no se me haya adelantado ¿cuánto es este número que tengo aquí? este número en decimal ¿cuánto es? 2 menos 1 ¿cuánto da en decimal? nos daría 1 ahora esto nos va a dar uno de estos normalmente en decimal 1 esa ya la sé en decimal sí pero ahora en binario ¿qué vamos a hacer? vamos a acordarnos de la regla que les enseñé antes que cero menos uno les da uno y tienen un prestado uno cero menos uno les da uno y tienen un prestado uno y vienen por ahí con un préstamo de uno ¿listo? cero menos uno tiene un préstamo cero menos uno tiene un préstamo entonces ya sé que cero menos uno me da uno este uno que estoy colocando acá pero tengo un préstamo ¿vale? pero tengo un préstamo ¿y el préstamo de cuánto era? de uno Andrés me haces un favor pues entonces cero menos uno nos da uno y llevamos uno llevamos esta entonces miren la lleva esta es la lleva normalmente la lleva de la resta yo no la pongo arriba a mí me gusta como ponerla por aquí si lo pongo por aquí tengo que hacer esto subir este ¿sí? entonces la lleva de la resta a mí personalmente me gusta es colocarla aquí ¿por qué? entonces yo ya sé ahí ah bueno tenía una lleva que era este uno menos uno cero menos uno nos da uno y tiene una lleva negativa entonces como la coloco acá yo ya puedo hacer esta resta más fácil y voy a saber que uno menos uno me da cuánto listo entonces miren les recomiendo el tip el tip es este para mí a mí me funciona este tip yo no sé yo les recomiendo que lo usen ¿sí? esta lleva la lleva de cero menos uno uno y llevan uno negativo no lo coloquen por allá arriba porque si no este uno tenemos que subirlo ¿sí? yo normalmente lo que hago es que esta lleva la dejo por aquí bien pequeñita para que no se me vaya a enredar que sea una suma y después una multiplicación o una división la dejo por aquí y ahí sí yo ya puedo hacer mi resta de estos dos de estos dos operantes y ahí sí ya hacemos uno menos uno nos da que cero en sí ya puedo restar cero menos cero me da cero y normalmente lo que hicimos en decimal dos menos uno nos da uno y lo pueden corroborar acá que esto en binario cero uno es uno ese es el tip que yo creería que deben aprenderse o se deben aprender si se lo aprenden la resta es fácil